Bien, pues la serie de play-offs se traslada a Lugo y mañana el tercer partido. Venimos de dos partidos en Coruña que el primero fue igualado, al final conseguimos imponernos, conseguimos, yo creo que llegamos más enteros físicamente al final y tuvimos mejores criterios a la hora de jugar, los finales y ese final igualado se decidió para nosotros, también tuvimos un poco más de acierto en ese tramo. En el segundo partido no lo conseguimos, en el segundo partido Breogán salió muy fuerte, muy mentalizado, con mucho acierto, 9 de 20 en triples en la primera parte y cogió un margen de ventaja de 16 puntos que luego nos costó muchísimo recuperar. Nos acercamos, conseguimos mérito enorme de mi equipo, yo estoy, la verdad es que este año y en este play-off, pero todo el año estoy encantado del esfuerzo de lo que hacen los jugadores en el campo porque no bajan los brazos nunca, nunca se dan por rendidos, llegamos a estar 18 abajo en el tercer cuarto, conseguimos acercarnos a 5 puntos con tiempo suficiente todavía, 5 minutos de partido, pero ahí un poco por un par de precipitaciones y un poco también por el cansancio seguro del esfuerzo por remontar y haber jugado dos partidos en 36 horas, pues nos pesó y el final esta vez fue para el Breogán. Ahora en el tercer partido lo primero que tenemos que evitar evidentemente es un comienzo de partido como en el segundo de la serie. Si el Breogán además de jugar en casa con su público, con el ambiente que se genera en el pazo, le damos ventaja saliendo blandos en defensa o con poca concentración, pues entonces estaremos jugando con ellos y ya tendremos que pensar directamente en el cuarto partido. La idea es salir mentalmente fuertes, la idea es ser capaces de no irnos del partido por el ambiente que va a haber. Esta es una eliminatoria un poco especial, cuando jugamos en Coruña es campo neutral y cuando jugamos en Lugo jugamos fuera. La afición del Breogán la verdad es que hay que decirlo, es una afición magnífica, sigue a su equipo allá donde va y la nuestra cada vez es mejor, pero todavía nos falta ese pozo de que vengan con nosotros mil o dos mil a Lugo, eso todavía no lo hemos conseguido. Hemos conseguido que aquí al Palacio vengan dos mil quinientos o más y que animen y que se identifiquen con el equipo, ese es un paso de gigante que hemos dado esta temporada, creo, tan importante casi como habernos metido en los playoffs y el siguiente paso es consolidar esa afición para que también seamos capaces de algún día llevar mil o dos mil personas allá donde vayamos. Pero bueno, en eso ya digo, la afición del Breogán es ejemplar y nos vamos a encontrar un partido con un ambiente muy, muy, a favor de su equipo y nuestro objetivo es ser capaces de ser fuertes mentalmente para que no se vayan en el marcador, sobre todo al principio, que no les demos ventaja porque si el Breogán es un muy buen equipo que además está en un muy buen momento y además le damos ventaja, es mucho más difícil todo. Nuestro objetivo en el partido del viernes es el mismo que nos hemos marcado en los partidos de Coruña. Una vez que hemos conseguido la clasificación para el playoff, nuestro primer objetivo es disfrutar del playoff porque para nosotros es un premio, nos lo hemos ganado trabajando mucho y ahora nos hemos ganado con estos dos primeros partidos, ya hemos ganado uno en playoffs, nos hemos ganado también que la serie vaya igualada y jugar dos partidos de playoff que van a ser muy bonitos en un ambiente extraordinario en el lugo. Entonces lo primero es disfrutar de eso. Lo segundo, competir, que es también lo que hemos hecho toda nuestra liga y además ahora ya sabemos que somos capaces de competir también en playoffs, por lo menos en los partidos que se han jugado aquí en campo neutral. Bueno, pues nuestro objetivo es también ser capaces de competir fuera de casa en playoffs y en un ambiente, ya digo, en una atmósfera especial que se genera en el paso en los partidos de playoffs. Tenemos jugadores muy jóvenes, muchos ya han debutado en playoffs, bueno, ahora les toca debutar en playoffs fuera de casa y además es que nos ha tocado el equipo que probablemente genera un ambiente más especial en este tipo de partidos. Y luego lo tercero, lo que me parece también importante, hicimos ser fieles a nuestro estilo. Los dos primeros partidos del playoff hemos sido fieles a nuestro estilo, ya digo, la primera parte del segundo partido no hemos salido muy enganchados y se nos han ido, pero aún así les hemos puesto en muchísimos apuros, hemos conseguido 85 puntos, estamos jugando a 90 puntos. Somos ya el equipo, si sumamos liga regular más playoffs que más puntos mete de la liga, bueno, pues ser fieles a nuestro estilo. Entonces, yo creo que son los tres objetivos principales que tenemos. Seguir disfrutando de este playoff, va a ser muy bonito jugar en Lugo, a mí me gusta mucho jugar en ese ambiente en el pazo. Competir, ser capaces de competir en ese ambiente, igual que hemos hecho toda la liga. No somos un equipo que se achique fuera de casa. Hemos jugado 15 partidos y hemos ganado 8. Es decir, hemos ganado en pista en Lugo, en liga regular, es verdad, pero en Lugo, en Huesca, en Burgos, en Cáceres, en sitios muy difíciles. Entonces, yo estoy seguro de que sí que vamos a competir. Luego vamos a ver cómo va el partido, pero nuestra idea es competir. Y competir, ya digo, desde el minuto cero. Y luego, finalmente, también ser fieles a nuestro estilo de juego. Es un estilo de juego por el que hemos apostado este año, que ha enganchado a la gente aquí en Coruña al básquet, que nos gusta a nosotros, que disfrutamos haciéndolo. Bueno, pues defender, rebotear fuerte y ser capaces de hacer eso. Y luego, un apartado que no tiene tanto a ver, que es la fortaleza física, el juego físico que se hace en estos playos. El Bergan lo está entendiendo muy bien. El Bergan, si tiene que gastar una falta antes de que consigamos una canasta, lo hace. Si tiene que meter una mano al balón en un bloqueo, lo están haciendo. Son jugadores expertos, jugadores veteranos, que nos llevan, nos están llevando más al tiro libre, pero a cambio están tirando 15 tiros de campo más compartido. Entonces, bueno, entender que estas son cosas que para mis jugadores jóvenes, sobre todo, tienen que aprender. Que este es el tipo de juego, de play-offs, no conceder ni un milímetro, no ceder ni una canasta fácil, no ceder ni una bandeja. Bueno, tenemos que ponernos también a ese nivel físico para ser competitivos. Entonces, bueno, estos son los objetivos que nos marcamos y ya digo, yo solo espero que luego siga siendo una fiesta del baloncesto, como ha venido siendo. Aquí la afición del Bergan ha tenido a su disposición una grada entera, cerca de su banquillo, del banquillo de su equipo, incluso cerca del mío. Tenía yo todos los aficionados del Bergan detrás. Bueno, y no ha habido ni un solo incidente, ni dentro, ni fuera de la pista. Nosotros hemos ejercido, creo que, de anfitriones perfectamente y conozco al Bergan, conozco a la gente de Lugo. Sé que el Bergan va a ejercer la anfitrión perfectamente y sé que va a seguir la fiesta del básquet gallego y luego, pues, que gane mejor. Gracias. Gracias. Gracias.